El día de hoy te enseñaré a elaborar estos deliciosos rollos de salchicha con queso y lo mejor que están elaborados con las salchichas de pavo alpino franfrut. Comenzamos cortando 6 piezas de salchicha de pavo, hacemos 3 cortes en diagonal por ambos lados, repetimos el mismo paso con el resto, una vez listo las pasamos a una olla con agua caliente y dejamos cocinar por 6 minutos. Pasado el tiempo, las retiramos y conservamos en un bol. Ahora tomaremos una pieza de pan blanco, la extendemos muy bien con ayuda de un rodillo y colocamos una rebanada de queso, una pieza de la deliciosa salchicha de pavo alpino y enrollamos muy bien. Realizamos este mismo paso con el resto de las salchichas, ahora tomamos una pieza y la sumergimos en huevo hasta cubrirlo por completo, lo pasamos sobre pan molido y cubrimos perfectamente bien. Realizamos este mismo paso con el resto, cuando tengamos todas las piezas listas, las llevamos a freír en aceite caliente a 145 grados celsius por 2 minutos o bien hasta que se doren ligeramente. Cuando estén listos, los pasamos a un plato de presentación. Y listo, ya tenemos estos deliciosos rollos de salchicha con queso, elaborados con la deliciosa salchicha de pavo alpino franfrut. Anímate a elaborar esta deliciosa receta, estamos seguros que te encantará. Recuerda que puedes encontrar estos y muchos productos más de la marca alpino en cualquiera de nuestras sucursales de Casa Santos Lugo.